Desde muy morro, carnal, oía cosas y veía cosas que no eran tan chidas, güey, ¿va? ¿Cómo qué? Un día acostado, estaba acostado viendo la tele, carnal, ya eran como las dos de la mañana, y algo se sienta en mi cama y me agarra la cara. Pero sume la cama por completo, carnal. O sea, yo estoy en posición fetal, y se sienta en mi estómago, güey, y en el colchón, y me acaricia la cara. Pues sí me saca de pedo, güey, o sea, sí me espanta, güey. Y lo único que le pedí es que me diera permiso de despedirme de mis papás. Le digo, si ya es mi momento, órale, vámonos, pero dame chance de decirle a mi jefa que ya me voy. Entonces me salgo de mi cuarto, y enseguida está el cuarto de mi hermano, y enfrente estaba el de mi mamá. Meto el cuarto de mis papás y le digo, ya me voy, mami, descansen. Voy, abrazo a mi mamá, le doy un beso, a mi papá le doy un beso. Para mi mamá no era raro, güey, porque yo muchas veces trabajé de noche. Y pues no era raro. Desde que trabajé en bares, güey, en antros y ese pedo, pues no era raro para mi jefa. Ah, este güey se va a trabajar, fue lo que pensó tu mamá. Y me volví a entrar en mi cuarto. Y dije, pues bueno, ya es el momento, güey, ¿no? O sea, me volví a acostar y me acuesto bien. Y esta madre se deja ver, güey. Entonces es una sombra muy grande, no sé, 1.90, güey, pero es una sombra muy grande, y cuando voltea es una mujer. Algo fue una, es una silueta femenina, güey, que voltea y me sonríe, y se va. Y dije, verga, güey, o sea, neta, ¿qué pedo con este? O sea, ¿qué pedo con este trip? Todavía dijera, yo estoy bien mal, güey, me acabo de meter, no sé, cualquier madrola. No, carnal, ni siquiera, güey. Ni siquiera, güey. Y estaba completamente despierto porque estaba viendo la tele, güey. Entonces empiezo a buscar qué es lo que pasa, por qué, por qué esto se me presentó, y no entiendo, güey, ¿no? No entendía. A mi mamá le detectan cáncer de matriz. Chale, güey, pues qué pedo, güey. Le hacen una biopsia. Una biopsia, le sacan un pedacito, güey. Señora, usted tiene cáncer de matriz, y pues está cabrón el pedo. Entonces llega a la familia Lázaro Chaviano, cubano, Babalao, este, Babalao Luo, y se junta con mi tía Lidia. Mi tía Lidia acerca a mi mamá con este Lázaro y le hacen una ceremonia que se llama un rompimiento y le hacen una rogación de vientre para quitarle esto, ¿va? Se hace la ceremonia. En ese tiempo yo no sabía qué le estaban haciendo porque yo no estaba completamente metido en la religión. ¿Qué me tenías ahí? Igual. Somos entre los 18 o algo así. Chavito. Sí, güey. Entonces yo no sabía chido. Le hacen a la semana siguiente, carnal, le vuelven a hacer una biopsia a mi jefa, güey. Tú sabes que no es fácil esa mierda, güey. No, no, no. No es como que hay un cachito de aquí. No, es interno el pedo. Y no le encuentran nada, güey. Señora, es que no puede ser. O sea, no puede ser. Esto no es normal. No hicimos un estudio a lo pendejo. No nos equivocamos. Vamos a tener que hacer una tercera. Ok. Pum. La hacen y nada, güey. Ah, cabrón. Mi papá, en el escuadrón de motopatrillas de La Balbuena son una cantidad imputada de policías, güey. Se hace un sorteo para que se vayan a la casa de campaña en ese entonces de Cuauhtémoc Cárdenas, güey. Ajá. Hace chingo mil años. Entre todos, le dice Lázaro, le dice, mira, tú vas a hacer esto, esto y esto y vas a estar sorteado. Pues entre tú un pinche escuadrón de motopatrillas, güey, que era enorme, güey. Mi papá sale sorteado y se va de campaña y de ahí no regresa mi papá a la policía montada. Se va directamente con este partido político y se quedó ahí, güey. Ahí se jubiló mi padre, güey. Entonces, hizo muchas cosas, Lázaro, que fueron muy sorprendentes. Mi tía Lázaro un día le dice a mi tía Lidia que si él quería mucho a su exesposo, a la mole. A la mole, así le decían allá. Sí. Pero porque estaba todo lleno de granitos, güey, ¿no? Sí. El guapo ven. Y le dijo a mi tía Lidia que sí. Le dijo, pues bueno, despídete de él, dile que lo quieres, dile que lo amas porque le va a morir. Ah, cabrón. Y le explican qué va a morir, güey, qué es lo peor, güey. Le dice, va a morir en un problema automovilístico. Y mi tía Lidia, no mames, o sea. No es cierto. Es trailero. O sea, es una pilinga, güey, manejando. Pues bueno, en la curva del diablo, pueden encontrar su cruz ahorita, güey. Y se lo dijo, Lázaro se lo dijo, güey, el día que iba a morir y todo, güey. ¿Cuánto tiempo fue antes de...? Una semana. Ay, güey. O sea, no es como que fue y le cortó los frenos. Sí, sí, sí. Gente que percibe cosas. Entonces ya, ahí empiezo a, yo platicé con mi tío Lázaro y me dijo, ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, papo? A ti no te voy a hacer nada. Tú eres una persona muy mala. Literal, así me lo dijo. Oiga, padre, pero es que yo quiero... No, dice, a ti no. A ti no. Se percibía como el lado oscuro de Óscar Galván. Y me dijo que no. Dije, bueno, ok, dale pa' adelante. De ahí, güey, mi mamá me lleva con las hermanas, el hermano Alcón y el hermano Águila. Mi mamá siempre estuvo metida en este pedo, ¿va? ¿También en la santería? En la religión, en la santería, en la brujería, en muchas cosas, espiritismo. Buscando estabilidad también, güey, ¿no? Y buscando el peso, güey, pues la neta, mi papá, vieja rumbera, güey, que le echaba huevo, güey. Y son dos viejitas, carnal. Dos pasitas, güey. Y consultaban a chingo madral de gente, güey. Entonces me meten como, era como, yo tenía como el número cuatro. Entro, güey, y el hermano Alcón se lo lleva a la vértebra, güey. Y te voy, voy a acabar contigo y me empieza a hacer acá. Dije, pues, me tira un putazo la viejita y la hago pomada de un chingazo, ¿va? Me empieza a decir un chingo de madre la señora, carnal. Un chingo de madres, güey. Y tú no puedes conmigo, yo voy a acabar contigo y te voy a hacer y te voy a... Y yo así de, pues, relaje la raja, madre. O sea, yo no estoy haciendo nada. Pues bueno, la hermana Alcón, puh, un suelo, carnal. O sea, me desmayó ahí una viejita, cabrón. Y me sacan a chingar a mi madre, güey. O sea, así literal me sacaron, güey. Cuando la señora regresa en sí, güey, me dice, me mandan a decir, ya no me dejaron entrar, güey, ni a la casa, güey. Me dice, es que su hijo es muy malo. Y el hermano Alcón ya no quiere verlo. Ah, cabrón. Entonces me prohibieron la entrada a esa casa, güey. Yo sin saber, güey. Ya después me enteró. Dice, es que mira, toda tu vida te has dedicado a la magia negra. Toda mi vida, güey, pues si no sabía ni qué pedo. Dice, pues bueno, no sé si en vidas anteriores, no sé si en esto, güey, tú te has dedicado a la veja negra. Si crees en las reencarnaciones o no creas, eso es pedo tuyo, dice, pero tú siempre te has dedicado a la brujería. Y es algo que vas a seguir viviendo cuando mueras, tu pinche alma va a regresar y va a ser una persona que va a trabajar la brujería. Toda la vida. Ese es tu camino. Te has sido, primero fuiste un guerrero negro, luego fuiste un brujo, luego fuiste una persona que mató mucha gente y va a estar involucrado en eso toda la vida. Esa es tu vida. Dije, ok, raro, porque me lo habían dicho ya dos personas. De ahí, ya después, empecé a leer, carnal, empecé a leer primero pataquís, como se debía hacer, como se debe hacer la religión, carnal. Empezar a leer, entender qué es lo que vas a, a lo que te vas a inmiscuir y entender qué es lo que vas a estar, en lo que vas a entrar, carnal. No entrar como, como la pinche borreguiza, güey. Nada más porque quiero traer mis collares o porque quiero hacer esto, no, güey. Lee, lee, güey, instruyete chido, güey. Aprende, por lo menos ten las bases bien fundadas para poder tú llegar a ser alguien en la puta vida, güey. Encuentro, después ya de muchos años, güey, encuentro a mi padrino, a David Gloriate, David Ala Gayú, y él es el que me empieza a hacer mis cosas ya, o sea, bien, bien, bien. Me hace mi rayado de enguello, después mi rayado de tata en Quisimalongo, después me hicieron el de Bacón Fula, que es como que... ¿Puedes explicarnos así rápido cada uno? La primera es como, el ello es creyente, o sea, empecé como un creyente. Después de ser un creyente, paso a mi primera ceremonia, que es mi tratado de enguello, que es cuando me ponen, cuando ya eres parte de... Después del enguello viene de tata, tata en Quisimalongo, que es cuando ya soy brujo y tengo la... la... este... la posibilidad de yo poder hacer ya algo por alguien. Ya puedo hacer desde brujería buena hasta brujería mala. Y después me coronan como Bacón Fula, ¿vale? Y guardiero, que soy la persona que se encarga, mientras mi padrino esté haciendo una ceremonia. Y si en ese momento baja un ángel o baja un santo o baja un muerto y va a consultar, a mí me toca estarlo atendiendo, güey. Cuando se hace un rompimiento o un rompimiento es literal desde la ropa la desgarran, güey, y quedas completamente desnudo. Siempre y cuando el tata, el padre que lo está haciendo sea un hombre con una hija de hombre. Si es una mujer, tiene que ser una yaya, una mujer la que desnude. ¿Por qué? Porque es falta de respeto. Muchos lo hacen, hay sancocheros mierdas que lo hacen. Entonces, a mí me tocaba, a mí me tocaba, este, desde ayudarle a limpiarse al aijado porque se ocupan 21 hierbas diferentes, se ocupa tabaco, miel y varios secretos, ¿va? Entonces, me tocaba desde enjuagar al aijado, pasar una toalla, su ropa blanca para que él estuviera en su ceremonia bien. Al último, ya mi padrino, pues él terminaba la ceremonia y empezaba mi trabajo, que es darle de comer a los santos. Entonces, ya me pasaban los animalitos y yo hacía mis cosas, mis firmas y empezaba yo a darle de comer a mis santos. Entonces, ya al último, me tocaba limpiar, carnal, limpiar todo lo que estaba ahí, the blow y dejar todo limpio, güey. Ok. Entonces, la neta, fue difícil, pero fue muy lindo, güey. Y cambió mi vida muy cabrón, muy chido, güey. Y después de ahí, pues ya...